Nuestro folclor nacional y blanquita flor ruanuqueña Empresa sus sentimientos a través de estas lindas melodías Regalamos a la costa, a la sierra y a la selva Con sentimientos, cantan, cantan la chica flor ruanuqueña Papá, papá, ¿dónde estás papá? Papá, papá, ¿dónde estás papá? Por favor vuelve, te pedimos amor Por favor vuelve, no queremos llorar Por favor vuelve, te pedimos amor Por favor vuelve, no queremos llorar Y esta canción se la dedico a mi padrino, Juan Guamán Bravo Y a mi señor padre, Cleber Santiago Mendoza Papá, 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 pronto ya papá Papá, 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 ay mi madre está Y esta viejita de tanto llora Y esta viejita de tanto llora Y esta viejita de tanto trabaja Oh viejo querido, regresa ya pronto Esos tiempos perdidos, no me he comprendido Oh viejo querido, oh viejo querido Oh viejo querido, regresa ya pronto Tus hijos queridos, reclamando amor Y ahora nos vamos al norte Centro y sur del Perú Con Blanquita Flor Ruanuqueña Síguen, síguen, síguen Víctor Rupo, Curicinche Salud hermano, brindemos Y bailemos, cantemos Síguen, síguen, síguen Ahora Y somos los Yantis Los viajeros del amor Para ti Salud